¡Suscríbete al canal! Puedo ser un solo, un hijo, la gran puta Mucho channel pero te falta coco Hueles a mierda de foto Apuntas de lejos con el dedo al loco De cerca no tienes cojones, lo noto No sabes lo que es sudar bajo de un poco No sabes que es calle ni fama Te toco y me hueles a nuevo, a plástico roto No haber roto un plato y pinchado tampoco Bande que tienen una gran gangan Pero cantando de rap el cielo tiene chanda El bandando como si fueras de una banda Se nota que tu mami te paga tala bamba Zanda, se te ven con quien andas Hueles a colonia de infanta En mi salsa me siento en vape por la banda Parece que juego contra peña en chanclas A mi quien me manda, quien me manda Juntarme con gente que te vende cuando sea en band Y social no es que no juego a dos bandas Y a mi que me coma en la oreja me sangra Esa carita de niño tan bueno Que dice que no es